Continuamos con más información. Ayer se realizó una manifestación en varias ciudades para reclamar por la autovía de la Ruta 5. Y hoy decíamos, ¿cuántos se confunden cuando creen que esto es un reclamo político? Porque cuando hablamos de accidentes, la autovía de Ruta 5 representa vidas, representa historias. Vamos a hablar con Marcelo, es un vecino de nuestra ciudad que estuvo participando en esta manifestación y que también forma parte un poco de las historias por las que se reclama por esta autovía. Marcelo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Buen día, Tito. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, participaste ayer de la manifestación porque, como decíamos recién, tenés historia y tenés argumentos para pedir esta obra. Sí, Andrea. Realmente, y me adhiero a las tus palabras, que esto vaya más allá de lo político, de lo que sea, y abarca muchísimo más, abarca vidas. Sí, nuestra familia, perdimos a Juan. Juan era nuestro hijo, con Yamila, yo estoy casado con Yamila. Tengo una nena, una nena de 22 años, Catalina, y teníamos a Juan. Juan, con 17 años, falleció en un accidente automovilístico en el año 2021, el 16 de diciembre del 2021, a las 9 y 20 de la noche, más o menos aproximadamente. Él se dirigía con dirección a Madero, iba a visitar a su novia, y bueno, y tuvo un accidente y pierde su vida. Entonces, bueno, desde ahí uno empieza a tomar compromiso, empieza a buscar desde qué manera puede ayudar, y ayer creo que se dio un paso importante a través de la Cámara de Comercio de Trabajó, y luego esta convocatoria, que fue también en otras ciudades y en otros lugares, importante como para pedir con más fuerza una autovía, ¿no? Bueno, es un reclamo de muchos años que se viene realizando, por suerte, en muchas ciudades. Exactamente, yo ayer tuve contacto con un chico, con un amigo de Pellegrini, y me comentaba que fue importantísimo. Hubo una convocatoria más o menos aproximadamente de 100, 120 autos, así que también entré en Klauken. Y yo creo que esto se va a hacer cada vez más masivo y cada vez más importante, debido a lo que decimos, nosotros somos un granito de arena en el inmenso territorio, ¿no? Nuestra historia es un granito de tantas, de que construyen después algo tan importante como para que después otras personas, otras familias, nosotros inclusive, que la usamos continuamente la ruta, la podamos usar con más seguridad, ¿no? Bueno, un poco queríamos hacer, concientizar de algún modo de esto, ¿no? Lo decíamos hoy temprano, es una ruta que tiene mucho tiempo, que en su momento se construyó con las necesidades del tránsito de aquel momento, pero que hoy todo ha cambiado, son muchos años, es mucho más el tránsito, es diferente la velocidad, son distintos los vehículos. Digo, es absolutamente necesario que se adecue la ruta a la realidad actual. Yo creo que tal cual, tal cual lo que decís, Andrea. Fuimos evolucionando en todo, fuimos evolucionando en autos, fuimos evolucionando en seguridad, fuimos evolucionando en montones de cosas, en montones de aspectos, y por ahí no evoluciona, digamos, la ruta, y su transitabilidad, y su seguridad. Yo, más allá de nuestro caso y demás, por ahí a veces también uno comete negligencias, y bueno, yo creo, más allá de que uno puede cometer negligencias cuando maneja, además, si fuera con seguridad, por ahí estos accidentes no ocurrirían. Yo quiero aclarar que, por ejemplo, Juan, cuando sale la ruta, no se puso el cinturón. Seguramente el cinturón es una de las formas en la cual salva la vida. Pero bueno, eso ya pasa por parte de una falla humana, un descuido humano. Pero bueno, yo creo que cuando las rutas están más seguras, también los accidentes ocurren menos. Juan chocó con otro auto, se despistó, ¿cómo fue su accidente? Juan quiere sobrepasar a un camión, y cuando iban dos camiones, un camión sobrepasa al otro camión, y Juan venía a una distancia bastante prudente, y hace una maniobra como por pasar al camión, y cuando quiere acordarse, quiere acordar, no le da la distancia, quiere volver sobre su marcha, y toca el camión que estaba pasando, y hace un trompo, y un auto que venía de frente lo impacta, y bueno, tiene un impacto lateral muy fuerte, en el cual pierde la vida al ser despedido. Pero bueno, son cosas que pasan. Juan fue un chico totalmente prolijo en su vida, 17 años correcto, como hijo, como hermano, como amigo, y bueno, hay momentos, hay segundos, o hay instantes en la vida que por ahí a veces uno toma determinaciones que no lo favorecen, y bueno, y Juan tomó una determinación en la cual no salió para nada favorecido con un accidente y perdiendo su vida, ¿no? Marcelo, te agradecemos muchísimo por tener el valor de contarnos esto, por supuesto, mandarte un abrazo enorme, porque no es fácil recordar estos momentos, pero sí, es súper importante que utilicemos las experiencias para sembrar conciencia, me parece que la historia de Juan, como tantísimas que hay a lo largo de toda esta ruta, sirven para ponerle el peso que tiene el reclamo, así que muchísimas gracias. No, no, por favor, Andrés, lo último que quería decir y recalcar y agradecer, el compromiso de la Cámara de Comercio de Pehuajó, yo ayer estuve charlando con los directivos y estuve charlando con Daniel, me puse a disposición, estoy a disposición, creo que de a poquito vamos a ir haciendo y vamos a ir logrando que nuestro reclamo por ahí llegue a su buen puerto. Y lo que sí le digo, y aprovecho también, que todo aquel que sienta o tenga necesidad, que nos acompañe, porque es importantísimo. Si mañana somos 100 y pasado somos 150 y pasado somos 300 reclamando y pidiendo, eso sería fantástico. Yo creo que se va a lograr y que nuestro reclamo o nuestro pedido en algún momento lo vamos a poder disfrutar. Es nada más que día para cerrar. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Andrés, saludos a ti. Abrazo enorme, hasta luego. Chao, chao. Bueno, Marcelo estuvo participando ayer en este reclamo y para entender lo que motiva a cada uno a estar presente. Primero, ser consciente de que por esa ruta transitamos todos y que no es segura y que podría estar mejor en cuanto a infraestructura. Después hay mucho más por corregir, pero esto es una parte importante. Y él contaba la historia de su hijo, que perdió la vida en esta ruta, que lamentablemente tomó una mala decisión, un sobrepaso que por ahí no correspondía en una ruta que es angosta y terminó perdiendo la vida. Gracias. Gracias. Gracias.